Aries, así es tu lectura del tarot. Nudos en el estómago, vuelcos de corazón, la rueda de la fortuna y la fuerza estimulan hoy tu apetito sexual, amigo. Si tienes pareja, te empuja hacia la persona amada una verdadera atracción magnética. Soltero barra A, puede que tu corazón se te salga del pecho por una persona que vayas a conocer. Es posible que tengas un flechazo, abre los ojos. Profesionalmente, obtienes más responsabilidades y ganas puntos con tus superiores o clientes. La energía positiva y segura del juicio y la fuerza indica que tus habilidades son reconocidas y recompensadas en su justa medida. Se presiente una gratificación, y por qué no, un ascenso. El clima es favorable para casarse o para firmar de contrato sin embargo, si generas superficialidad, podría haber indecisión, dificultades para tomar iniciativas o desarrollar tus responsabilidades. Un acuerdo prometedor está a tu alcance si deseas avanzar en tu trabajo. Tu vida amorosa dominará y equilibrará tus niveles de energía. Estarás de buen humor y listo para comenzar bien las cosas. Dejando atrás los resentimientos del pasado, aprenderás más sobre los demás y cómo bajar la guardia. Tauro, así es tu lectura del tarot. La jornada está marcada por un acontecimiento afectivo doloroso. La muerte, incluso en asociación con el sol, indica una separación temporal o una ruptura definitiva que se impondrá en tu paisaje relacional. Deberás voltear la página de tu pasado sentimental para recomponer tu corazón, amigo, parece que no hay otra opción. Acéptalo con valor y confianza en el futuro. En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. Esta espera es muy frustrante. La alianza de la templanza y en la muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación. Ten cuidado porque tu obstinado comportamiento te pone en peligro de aislarte. Haz un esfuerzo por comprender a los demás y se abrirán muchas puertas. No te dejes abrumar por el desánimo que no durará. Retrocede y mira las cosas con perspectiva. Hoy hay una sensación de inquietud en la atmósfera que te rodea en tu trabajo. Tendrás que desconectar si realmente quieres ser efectivo. Necesitarás un tiempo para comprender los motivos fundamentales de tu pareja y darte cuenta de que debes pasar página. Géminis, así es tu lectura del tarot. Hoy te cuesta sentirte cercano barra y tierno barra hacia las personas que amas, amigo. La alianza de la justicia y la muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por fialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Dile simplemente que necesitas estar solo barra A para reflexionar. En el trabajo, te tienta el ser demasiado alegre y actuar por impulsos, pero la justicia vigila y calma tus ardores. En este contexto socio-profesional, recuperarás rápidamente tus puntos de referencia. Tus impulsos son controlados por tu entorno, que contribuye a mantener un equilibrio positivo entre tu fogosidad y lo que es razonable o no. Este es un buen momento para comprar surtirte de ropa para la nueva temporada. Aprovecha los outlets o compra ropa online. Tu buen humor hará que puedas conseguir nuevos contratos beneficiosos para tu futuro. Así que permanece abierto al cambio en lo que respecta a tu vida social. Tendrás la tentación de escapar de tu rutina diaria, recurriendo a lugares donde la hierba parece que es más verde. Por el momento, vivir solo será tu credo. Cáncer, así es tu lectura del tarot. Hoy es día de confesiones en tu vida sentimental, amigo. La muerte te obliga a poner sobre las mesas todos los reproches que no se suelen hacer, para terminar con ello de una vez por todas. Tienes la energía y la voluntad necesaria para abordar temas sensibles. Tu sinceridad y tu convicción te ayudarán a eliminar eficazmente todos esos motivos de conflicto para volver a empezar sobre bases más sanas. En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina, cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, ascensos. Nada es imposible bajo la influencia de la muerte. Por suerte, la emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad. Tu ambición aumenta porque estarás entusiasmado con algo y crees que puede llevarlo a cabo. Y este bien puede ser el caso. O no. No confíes en la suerte ciega. Piensa las cosas cuidadosamente y evita tomar decisiones importantes sin estudiarlas antes. Hoy podría ser el momento de aclarar las cosas con un colega. No lo dudes y deja las cosas claras. Los momentos emocionantes están en las cartas. Disfrutas de una satisfacción que está en completa armonía con tus valores internos. Sigue tu inspiración. Leo, así es tu lectura del tarot. Con tantas emociones, no tomarás hoy ninguna decisión, amigo. Bajo la influencia de la justicia no te faltan ganas para acabar de una vez por todas con lo que no te conviene en tu vida afectiva. En este ambiente negativo que provoca en la muerte, necesitas respirar y ver más claro. Sin embargo, toda decisión de este tipo reclama un tiempo de reflexión. Cuidado. En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo. Todo es posible. Por suerte, con la rueda de la fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente. Hoy tienes ganas de viajar o de hacer algo diferente. Algunos encuentros muy favorables se perfilan por el horizonte. No te aísles, hagas lo que hagas. La suerte está ahí, esperando. En el trabajo, te resultará más fácil progresar. Es hora de actuar en relación a las cosas en las que has pasado tiempo pensando. Podrás mejorar la calidad de tu relación, algo que te preocupa mucho. Una poderosa necesidad de libertad hará que tomes decisiones claras y eminentemente positivas. Virgo, así es tu lectura del tarot. La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las ies. Puede que seas mal recibido a, pero al menos sabrás a qué atenerte. En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El loco y el mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado barra al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos. Tu confianza en ti mismo está mejorando, ahora es el momento de que mantengas una relación sincera con alguien cercano. Tu cuerpo necesita recargarse, sería bueno que te dejaras llevar y respirar aire fresco. Hoy tienes la oportunidad de recuperar tu impulso y motivación profesional, lo que te ayudará a llevar las cosas más lejos, al menos por un tiempo. Ten confianza y no te dejes desanimar por las apariencias. Una fiesta será el lugar adecuado para que te ligues a la persona que deseas. Este es el momento de ser audaz. Libra, así es tu lectura del tarot. ¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo! Entre el ermitaño invitándote a guardar los secretos y la emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tú preferirás permanecer en silencio y escuchar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás. En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo. Hoy serás el centro de atención y no tendrás dificultades para convencer a otros para que trabajen contigo. Evita discusiones acaloradas que sólo agotan tu energía. Vas disfrutar de interactuar con los demás, especialmente con personas más jóvenes. Viajar o tener la oportunidad de explorar tu mundo te brindará placer. Deberías ser discreto y diplomático al tratar con socios y amigos cercanos porque pueden sentirse molestos. El plan ideal para ti en tu vida amoroso sería dar y recibir placer tranquilo y sensual. Escorpio, así es tu lectura del tarot. En el amor, habrá muchas divergencias en las opiniones, muchas discusiones. No te fíes de la asociación de la torre y el emperador en el terreno sentimental, amigo. Hay tendencia a la intransigencia y la ruptura, así que no presumas de flexibilidad ante tus interlocutores. El lazo que te une a tu pareja puede romperse de tanto tirar de él, por muy flexible que sea. No olvides que no estás sólo barra A en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La torre y el diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales. En este momento estás ansioso por trabajar duro y lograr muchas cosas. No siempre es tan fácil, así que ya que tienes energía, deberías usarla. Es un buen momento para pedir un préstamo o buscar ayuda en los demás. Es hora de suavizar un desencuentro. Podrás encontrar las palabras correctas, sin retorcer nada. Estás tan ocupado buscando lo absoluto que corres el riesgo de perderte los placeres simples de la vida. Deberías mantener la mente abierta a nuevas experiencias. Sagitario, así es tu lectura del tarot. Saloy de tu casa. La alianza de la rueda de la fortuna y de la luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo, una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas si encuentras la confianza en ti y en la otra persona. En el trabajo, estás en buena posición para hacer progresar tu situación. La rueda de la fortuna añade suerte a la inteligencia que ya posees gracias a la emperatriz. Si esperas algún resultado, un ascenso o una señal del destino para que las cosas avancen, puede que hoy sea el día en el que se presenten las oportunidades. Abre bien los ojos. Eres el viajero del Zodíaco y estás inquieto. Necesitas un cambio de escenario y te sientes juguetón y bromista. No hagas nada de lo que luego podrías arrepentirte. Sé sabio y bueno contigo mismo. El ambiente es despreocupado y estás recurriendo a nuevos placeres, así que procura no perder la cabeza. Buscarás personas que compartan tus valores innatos, para reforzar tus inclinaciones naturales. Hoy podrías cambiar tu enfoque del amor. Aprovecha al máximo la situación y no te quedes solo. Capricornio, así es tu lectura del tarot. Sal hoy de tu casa. La alianza de la rueda de la fortuna y de la luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas si encuentras la confianza en ti y en la otra persona. En el trabajo, tendrás la sensación de que las cosas avanzan, y que lo hacen más bien a tu favor. Arrastrado barra a por una corriente dinámica y positiva bajo la influencia de la rueda de la fortuna y el sumo sacerdote, tomas todas las oportunidades que se te presentan. Necesitas que tu situación evolucione y confías a la suerte la llave de tu destino profesional. Estás lidiando con mucha actividad en casa o dentro de tu familia. La lucha doméstica puede darse porque alguien podría no estar de acuerdo contigo. Trata de encontrar un compromiso porque este estrés continuará por algún tiempo. Necesitarás escapar de tu rutina diaria y hacerlo te traerá suerte. Se esperan nuevas experiencias. Las preguntas sobre tu vida laboral estarán vinculadas a tu vida privada. Necesitas poner las cosas en perspectiva. El tiempo ya no es para soñar sino para construir. Sin embargo, asegúrate de no perder de vista tus sueños. Son la base de lo que quieres construir. Acuario, así es tu lectura del tarot. Hoy tienes mucha capacidad de sacrificio, amigo. La alianza del ahorcado y la templanza muestra que sabes ser menos orgulloso o abandonar algunas de tus prerrogativas para mantener la armonía en una relación afectiva o amorosa. Si tu objetivo es conservar el amor de esa persona, harás lo que sea para satisfacerla. ¡Qué bello espíritu de abnegación! En tu área profesional, no te falta ni ambición ni deseo de éxito a lo largo del día. Pero bajo la influencia del ahorcado, los acontecimientos exteriores pueden ser perjudiciales para tus proyectos. Conviene que actúes con prudencia y elimines uno por uno los obstáculos que pueden estropear tu desarrollo. Has de saber ser paciente y no pedir demasiado este día, que, a fin de cuentas, puede ser muy frustrante. Pese a que necesitas dormir más, hoy vas a comunicarte con los demás de forma enérgica. Podrás convencer a cualquier persona de cualquier cosa, lo que significa que es un buen momento para quienes trabajan en ventas, marketing, enseñanza y escritura. Te sientes capaz de enfrentarte a obstáculos, la moral es buena a tu alrededor y serás efectivo con resultados tangibles. Tienes necesidades de pasión que han sido ignoradas por demasiado tiempo. Escucha a tus deseos y a los de tu pareja porque estás entrando en una nueva fase que estará llena de emociones fuertes. Piscis, así es tu lectura del tarot. En el aspecto sentimental, no predomina hoy el romanticismo, amigo. Por más que avanzas hacia los demás con entusiasmo, sólo encuentras celos y posesividad en tu entorno. En este contexto tan pasional, no te conviene dejarte embriagar por este peligroso juego. Evita las conversaciones estériles y las relaciones de fuerza con tu pareja o amigos. Te vendrá bien un poco de soledad, aunque sea forzada, bajo estos auspicios. En tu área profesional, una cierta mezcla de ambición y rigor te permite hacer evolucionar favorablemente tu situación. Mientras que la justica te ofrece sólidas bases, el diablo te incita a desarrollar tus cualidades para seguir avanzando. Uno a uno, vas superando los obstáculos que se te presentan, no dudando en alejarte de ciertas personas que pueden ser perjudiciales para tu desarrollo. Estás trabajando duro y te estás organizando mejor. Sin embargo, puedes sentirte tentado a ir tirando por la borda el dinero que has ganado. Contente. Hoy vas a tener una gran habilidad con las personas, así que es hora de que te lo propongas y alcances tus objetivos. Los vientos están cambiando. Necesitas un poco de aire fresco. Aprovechar al máximo la vida, ese será tu lema. La noche promete ser encantadora.